Por el avance global de la desertificación y la sequía, por lo que llaman la crisis del agua, para 2025, dos tercios del mundo vivirán estrés hídrico, con 1.800 millones de personas que sufrirán escasez absoluta de agua que los obligará a migrar de sus lugares de origen. Para esta temporada estamos hablando que los ríos en Mendoza traerán la mitad del caudal de su promedio histórico. Es por todos conocido que la provincia de Mendoza sufre la escasez de agua más prolongada de su historia. En este contexto global y regional, nos resulta muy razonable destinar entre 15 y 45 millones de litros de agua por cada pozo de fracking para sacar gas y petróleo, ni mucho menos destinar agua para proyectos de megaminería metalífera. ¿Y por qué? Porque para dar agua a estas actividades extractivas, hay que sacarle el agua a las poblaciones y sacrificar las verdaderas actividades productivas, agrícolas, ganaderas y el turismo. El agua que se destina a las actividades extractivas se pierde. Se llama uso consuntivo del agua. Es el agua que sale irreversiblemente del ciclo natural porque se contamina con sustancias químicas tóxicas, con metales pesados, con sustancias radioactivas. Y es en este punto donde los profesionales de la salud hacemos una férrea defensa de la ley 7722. Porque esta ley no prohíbe la minería, es una ley anticontaminación, porque prohíbe el uso de sustancias tóxicas y por lo tanto protege el agua de ser contaminada con los pasivos ambientales que tanto la megaminería metalífera como el fracking generan en gran escala. Y depositan en diques de cola, en piletas, al aire libre, al cielo abierto, donde quedan expuestas a las inclemencias climáticas, a los sismos. Se evaporan y se las lleva el viento y las respiramos. O se filtran y alcanzan los acuíferos y contaminan el agua y los alimentos. O se rompen esas piletas, esos diques, y se derrama el lodo tóxico sobre ríos y poblaciones. Vamos a comenzar hablando de lo que sucede en Brasil, en Minas Gerais, a donde se dio, colapsó un dique de residuos. Ríos contaminados, con pueblos arrasados por el lodo tóxico y con poblaciones que quedaron sin acceso al agua potable. Entonces, viendo toda esa experiencia internacional... いい programa internacional. Ya la plan internacional no es muy lifting. Esğim que nunca era un niñ profesor, Desde luego el fin de la campanita. Cuando se iniciendas, Estaba muy bien. Y que ya la gente nos ha detenido enigmacia. Y tu nubales que quedaron sinứa. Sábado, es algo entre gubernamentales. Uno specific que quedó con dólar y que el flasso sólo debe cumplir. israelí con dos ninas en~~ Hola, gobernador Suárez Sí, él habla ¿Cómo le va? Me escucha, lo estoy llamando desde Alemania ¿Ahí me escucha bien? Sí, ahí te escucho bien ¿Cómo está la situación ahora en Mendoza con el tema de la 7722? Veo que hay mucho molestia social ahí No, 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 está controlado Va a salir hoy día la aprobación de la ley ¿Con quién hablo? Está garantizado entonces, no va a haber problema con eso ¿Con quién estoy hablando? Le está hablando Esteban Servat y le quiero avisar Que usted va a ser considerado uno de los criminales ambientales más grandes en la historia argentina Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video